De regreso con un hecho lamentable, un tripulante de una embarcación panameña falleció después de que explotara una máquina. Dos personas más que acompañaban al fallecido resultaron con heridas leves. El cadáver fue desembarcado en el muelle del Cantón La Libertad y luego trasladado al anfiteatro de Santa Elena. Una explosión en el cuarto de máquinas de una embarcación panameña de nombre Diva María habría ocasionado la muerte de uno de sus tripulantes, reconocido como César Capa Mendoza de 34 años, ecuatoriano oriundo de la provincia de Manaví. Al parecer la detonación de la máquina de centrifugado de combustible que habrían estado manipulando ocasionó el fallecimiento del navegante. El buque de pesquero de bandera panameña que zarpó del puerto de Guayaquil el día de ayer, personal de máquinas estaba trabajando haciendo unas pruebas y presuntamente una máquina de centrifuga habría explotado y con eso habría salido afectado tres personas, dos personas heridas y lamentablemente un fallecido. El percance habría ocurrido a las 23 horas de este día jueves, a 7 millas de la puntilla de Santa Elena. Dos personas más resultaron heridas, identificados como Mario Cedeño y Gustavo Morales, que fueron trasladados hasta una casa asistencial. Bueno, ingresaron a la una de la mañana, a una y media de la mañana, a este establecimiento de salud. Tenía heridas superficiales a nivel de cuero cabelludo. Un paciente de estos y el otro a nivel de hombros. Ambas heridas en cada uno de los pacientes fueron suturadas y ellos pidieron de alta hora a las 10 de la mañana. El cuerpo del infortunado tripulante fue llevado la mañana de este día viernes hasta el muelle del terminal marítimo del Cantón La Libertad, hasta donde acudió la Fiscalía a realizar el levantamiento del cadáver y de allí hasta la morgue de Santa Elena para la necropsia de ley, informó Darwin Villao.